Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar una deliciosa pasta cremosa con jalapeños y la voy a acompañar con pollo. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Voy a acompañar esta pasta con pollo, pero también lo pueden hacer con camarones y le vamos a poner los mismos condimentos. Aquí tengo dos pechugas de pollo que las he cortado por la mitad. Las voy a sazonar con sal de ajo. Esta sal de ajo también tiene perejil. Esto lo vamos a hacer por los dos lados. Le vamos a agregar pimienta negra. Paprika que es el pimentón dulce. Y le vamos a agregar mostaza también por los dos lados. Ahora vamos a poner a calentar un sartén hondo y le vamos a agregar unas dos cucharadas de aceite. El que sea de su preferencia. Yo estoy utilizando aceite de aguacate. Dejamos calentar y ponemos a freír las piezas de pollo. Mientras tanto vamos a poner a hervir agua. Y le vamos a agregar una cucharada de sal. Y dejamos hervir. Ya que hayan transcurrido unos seis minutos. Le damos la vuelta a las cechugas de pollo. Y las dejamos freír. Por unos seis minutos más. Ya que el pollo esté casi listo. Vamos a poner a cocinar la pasta. Yo voy a cocinar dos tipos de pasta. Esta la farfail. Tienen el mismo tiempo de cocción. Y esta de aquí que es la Psyti Trigati. Dejamos cocinar siguiendo las instrucciones de la caja. Ya por este lado el pollo está listo. Yo lo tapo para que el pollo quede jugosito y se cocine bien. Retiramos el pollo. Agregamos un poco más de aceite. Ahora vamos a agregar dos jalapeños. Que los he cortado en cuatro. Les he quitado las venas y las semillas. Media cebolla blanca. Y tres dientes de ajo. Y los vamos a dorar a fuego medio. Ya que esté bien doradito. Lo apagamos. Y lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. A esto le vamos a agregar una cucharada de consome de pollo. En polvo o en pasta. Le agregamos también una media taza de crema agria. O pueden utilizar también queso crema. Agregamos una media taza del agua de la cocción de la pasta. Licuamos. Y ahora lo volvemos a poner en el sartén. Que está a fuego bajo. Agregamos 16 onzas de crema para batir. Vamos a dejar hervir. Por este lado vamos a colar la pasta. Y ya que empiece a hervir. Le agregamos unas 4 onzas de queso parmesano rallado. Mezclamos. Dejamos hervir por unos 2 minutos. Agregamos la pastita. Mezclamos para que todos los sabores se integren. Vamos a dejar hervir por unos 2 minutos más. Esta salsa va a espesar ya que empiece a enfriar. Ahora vamos a rectificar de sal. Aunque creo que está perfecto. Está perfecto. Recuerden que el queso parmesano también tiene sal. Apagamos. Ahora agregamos solamente un poquitito de perejil. Puede ser seco o fresco. Y servimos con el pollito que preparamos. Espero se animen a hacer esta deliciosa receta. Buen provecho. Y nos vemos pronto. Gracias.